Saludos, saludos mi gente de MVP Gracias por ser parte de esa gran familia José Manuel, cuéntame como tú estás Bien, saludo Eduard Ventura Saludos a todos los fieles seguidores de MVP Aquí en el primer turno Esperando para debatir los puntos importantes del mundo deportivo Especialmente en el béisbol Cuéntame Eduard, ¿qué tenemos? Bueno señores, muchas informaciones como siempre Sabemos que estamos en fin de año Sabemos que estamos en navidad Pero siempre nosotros aquí Tratando de llevar a lo mejor de nosotros, todos ustedes Y en esta ocasión queremos actualizarlo Porque hay mucha gente que le da seguimiento Al tema de Jason Domínguez Y en esta ocasión Aaron Boone Que después de lo de Yamamoto No tiene mucha cosa que hacer No tiene mucho oficio Él ni el propio Brian Cashman Gerente y manager de los Yankees En esta ocasión Aaron Boone Habla de la salud del marciano Jason Domínguez Que esperamos que pronto está bien Todo por pronto puede estar bien Recuerden que el marciano Jason Domínguez Que hizo su debut al finalizar la temporada De este año 2023 Pero que desgraciadamente Estuvo como someterse a una cirugía Tommy John En el marco de su debut Con apenas algunos juegos El marciano va muy bien Dice Aaron Boone El jueves Comentó sobre esta situación De su recuperación Dice que va muy bien Y que en los entrenamientos primaverales Debe estar cerca De estar totalmente recuperado De su lesión del codo Aunque obviamente Sabemos que Jason Domínguez No tiene previsto regresar A grandes ligas Si no hasta Por ahí a mediados de temporada Próximo al juego de estrella Quizás cerca al juego de estrella Quizás Posterior a Yo soy de opinión De que ellos No deben apresurar A Jason Domínguez Que deben esperar Que él pueda estar 100% recuperado Es una persona Relativamente muy joven Y que no deben apresurar Su regreso José Manuel Si para beneplácito De la fanaticada De los yanquis Y especialmente Los dominicanos Pues también A través de su tiempo Y aquí no va a suceder Como sucede En otro En otro torneo Como República Dominicana Y otros eventos Que a veces Apresuran A equis peloteros Para tratar De sacar el máximo Y le rinda al equipo Aquí no En grandes ligas Las cosas son diferentes Tienen su médico De cabecera Tienen su equipo De Le dan seguimiento A esa A esos tipos De peloteros Que tienen una lesión Y en el momento Adecuado Él va a ser su debut Y además de eso Los yanquis No pueden arreglar Ese muchacho Joven Con tanto talento En busca de nada Lo que tienen que hacer Es comenzar a hacer Contrataciones Y llenar esos huecos Que son bastante Que están vacíos Para poder meterse En la competencia En esa división Este de la liga americana Que está Cada día Más caliente Así es Edou Aventura Definitivamente Sí Yo creo que Tienen muchos Muchos Muchas razones Para ello Preocuparse Quizá por Otras Razones Por otras Situaciones Que tiene el equipo Y es que El equipo Tú sabes que Perdió la oportunidad De contratar a Yamamoto Tenían ya un buen tiempo Con ellos Pero creo que El equipo Tendrá que Enfocarse En ver Cómo Puede lograr Más que Otra cosa Tratar de que Contratar Tienen que ir Por Blake Sneal Podría Se dice que ellos También Están detrás De Domingo Germán Nueva vez Pero también Está el caso De Jordan Montgomery O sea El equipo Tiene mucha tarea Tiene mucho 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 oficio Si pudiésemos decirlo José Manuel El equipo De los Yankees Que se ha vuelto Bulto Relajando A veces Tratamos ese tema Pero creo que Sí que es así José Manuel Se han vuelto Bulto Este equipo De los Yankees Bueno yo creo Que Si siguen así Con esa lentitud El equipo De la Gran Manzana Va a ser el equipo De los metropolitanos De New York Los Mets Si siguen con esa lentitud De contrataciones De popularidad Y los Mets Que también Tienen mucha posibilidad De invertir Con ese propietario Que tienen Yo creo que va a haber Una rivalidad De De fanatismo Y de popularidad En la Gran Manzana Porque veo que Están Demasiado tímidos Los Yankees Para invertir En peloteros Que en verdad Le hacen falta En este momento No 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 Definitivamente Bueno ya para Concluyendo entonces Con relación al tema De Jason Domínguez Recuerden que Jason Domínguez El Se despidió Con una línea ofensiva De 258 303 De porcentaje De basarse Un doble Cuatro cuadrangulares Siete remolcadas Una base robada Amén de exhibir Un 980 De OPS Y estos señores Solamente En ocho partidos En los que participó En el 2023 Con los Yankees Yo recuerdo Que él subió Ya el último mes De temporada Donde Donde Nadie Incluso se esperaba Que él pudiese estar Que él iba a llegar Al equipo grande En el 2023 Todo el mundo Realmente tenía previsto Todo el mundo Sospechaba Que era en el 2024 Que Jason Domínguez Iba a subir a Grandes Ligas Pero los Yankees Lo subieron Que no estuvo mal No estuvo mal Que lo subieran Sino que Se sabía que Ya los Yankees Estaban descartados Cuando él Donde lo subieron Y vamos a esperar Que Dios Lo mantenga en salud A Jason Domínguez Que pueda Regresar lo más pronto posible Pero los Yankees No deben desesperarse Así es que Va evolucionando bien La salud Es lo que dice Aaron Boom Así es que Esperamos que ustedes Estén pasando Repetimos señores Una feliz Navidad Pero también Si usted quiere pasar Una Navidad Aún más feliz Más feliz Llévese de esta recomendación Que le hace José Manuel Si usted es amante Del juego Del dominó Bueno Vamos a hacer la recomendación Si usted no ha comprado Su regalito Ahora para esta festividad Navidad de navideñas Pues ahí está el combo Un regalo especial No muy inusual Por 500 dólares Usted va a adquirir Una mesa de dominó Personalizada Bonitísima De los tígeres O de las águilas Un dominó También de las águilas O de los tígeres Una suera Que estamos en tiempo frío Y una gorra Envío gratis A todo el este De los Estados Unidos Por solamente 500 dólares Marque ese número Que está en pantalla El 201 344 4102 El mejor regalo de navidad Eduardo Aventura Sin duda Gracias Así es Señores Que Dios se les bendiga A ustedes y a los suyos Gracias por ser parte De esta gran familia De MVP Esperando que Dios Les bendiga también Una vez más Y que pasen Un feliz resto del año Y un próximo año 2024 Gracias Mil gracias Mi gente